Al ritmo de la música y con entusiasmo comienzan sus telares. Obras que terminan así. Toda una maravilla tejido por estos jóvenes de la Fundación 21 de Concepción. Son 30 telares que dan forma a la primera muestra Un Nuevo Horizonte del taller Lanas, Telas y Arte. Puedo compartir con toda la gente, con todos mis amigos de Carlitos, el Mati y la Tania y especialmente a la Esmeralda. Me gusta tejer porque me gusta con la aguja y con la mano también. Jóvenes con discapacidad de origen intelectual que hace cuatro años comenzaron en el taller. Hoy ya están egresados, aprendieron a confeccionar sus propios telares, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades. El telar es muy bueno para generar un mayor desarrollo en la motricidad fina. Logran trabajar con las dos manos y eso no es tan fácil. Pero ellos lo hacen perfecto. Yo cuando empecé a trabajar con ellos me enfoqué solamente en sus capacidades. Capacidades que están a la vista. Trabajos de calidad que permiten el emprendimiento e innovación apoyado por sus familias. Me encanta este proyecto porque para demostrar a los niños que ellos son capaces de mostrarle a la gente que ellos son capaces de hacer cosas importantes. Integración y de participación entre sus padres porque ellos cuando están en la sala comparten entre ellos. Se divierten, se ríen. La motricidad fina, la motricidad gruesa, la concentración. Todas esas habilidades se desarrollan con este telar. Una muestra que estará por tres semanas en el aula magna de la Catedral de Concepción. Todo lo vendido irá directo al bolsillo de estos jóvenes que con estos telares pretenden emprender a base de trabajo, esfuerzo y talento.